Muy bien, entonces continuamos con la siguiente presentación. El siguiente tema es Pangenoma de Vibrio SPP, análisis de diversidad genómica para la identificación de potenciales focos ambientales de vibriosis. Presenta Alejandra Pérez Duque, es bióloga egresada de la Universidad de Caldas, tesista de la maestría en bioinformática y biología computacional vinculada al Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia. Bienvenida Alejandra, adelante. Muchísimas gracias Romina. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Muy buen día para todos. Como ya Romina explicó, pues mi nombre es Alejandra, yo soy bióloga egresada de la Universidad de Caldas. Actualmente estoy vinculada a la Universidad de Caldas y a Bio, y a Bio como parte del proyecto Pangenoma de Vibrio, análisis de diversidad genómica para la identificación de potenciales focos ambientales de vibriosis. Este proyecto hace parte de un macro proyecto financiado por conciencias, del cual hace parte el Instituto Nacional de Salud, la Universidad ESI, INVEMAR y BIOS. Bueno, para comenzar, tenemos que las infecciones relacionadas con vibrio se consideran un problema de salud pública en el mundo. Estas infecciones son básicamente, se vienen básicamente en dos, las infecciones de cólera causadas por el patógeno vibrio cólera, que es como el más conocido. Se tiene que, en el mundo, causa de 1 a 4 millones de casos y entre 21 mil y 143 mil muertes. Por otro lado, entonces tenemos las infecciones asociadas a vibriosis en Estados Unidos, es donde más se tienen reportes de esta enfermedad, donde causa 80 mil casos y 100 muertes al año. Sin embargo, pues esto es un fenómeno en crecimiento para Europa, Asia y América. Aparte de las infecciones de vibriosis en humanos, estas bacterias también afectan negativamente la acuicultura, porque pueden causar enfermedades en peces y ocasionar una alta mortalidad. En esta imagen de acá se observa como diferentes oleadas de epidemias en el tiempo de vibrio cólera y vibrio paramolíticos. Bueno, ya yéndonos un poquito más a lo particular, se considera también estas infecciones como un problema de salud pública en Colombia. En el 2013, la Organización Mundial para la Salud, la OPS, lanzaron una alerta para todo el continente a partir de unos brotes en Haití y México desde el 2010 hasta la actualidad. Pues se han extendido hasta la actualidad. Y pues ya más específicamente para Colombia, el CIVIGILA reportó 9 mil 730 casos de enfermedades transmitidas por alimentos y el 69% de estas eran causadas por especies de vibrio. Bueno, en Colombia, entonces, debido a la presencia, pues a nuestra ubicación geográfica y que tenemos el litoral atlántico y el litoral pacífico, un posible brote de esta enfermedad podría causar una afectación negativa de las costas y pues la economía de estas costas, la maricultura, la acuicultura y también muy importante pues la parte turística de este territorio. Bueno, ya aquí entraríamos a hablar del agente teológico. El género vibrio comprende bacterias gram-negativas, bacilos gram-negativos, se encuentran asociados a ecosistemas marinos o estuarinos y están relacionados con los organismos acuáticos como zooplankton y otros moluscos. Y precisamente por esta relación es que se da la transmisión. Uno adquiere la enfermedad mediante el consumo de mariscos y agua de mar contaminada. Entonces, aquí tenemos pues diferentes especies de vibrio. Estas las escogimos pues específicamente para el estudio. Entonces, tenemos estas especies y la manifestación clínica. Pues cólera, pues es la más conocida. También tenemos vibrio fluvialis que causa gastroenteritis, infección de heridas, paremolíticos, alginolíticos que causa infección de ojos y oídos, vibrio vulníficos, infección de heridas y septicemia. Furnisi que causa gastroenteritis. Entonces, como ven, el rango de manifestaciones clínicas es amplio para las diferentes especies de vibrio. Bueno, entonces, en Colombia se realiza periódicamente la vigilancia intensificada de cólera como para contrarrestar los efectos que puedan tener estas infecciones. Y bueno, en este cuadrito de acá observamos los microorganismos identificados por un muestreo periódico que se realizó. Y se observó que, de hecho, pues hay cepas circulantes de vibrio. Aquí hay, pues, diferentes especies. Se encuentran, pues, circulantes en Colombia. Y estas especies, pues, pueden causar brotes de la enfermedad. Además, pues, estas especies no se han caracterizado genotípicamente y se desconoce si portan los genes de resistencia y virulencia. Y haciéndonos, entonces, a un panorama más global. En los últimos años ha habido un aumento de infecciones relacionadas con otras especies de vibrio debido a la emergencia de linajes epidémicos, por todo esto de la transferencia horizontal de genes y la conversión de cepas no virulentas a cepas virulentas. Esto nos da, entonces, el panorama para decir que es importante una caracterización genética adecuada para determinar estos potenciales brotes epidémicos y para determinar el potencial de patogenicidad de las cepas. Bueno, entonces, para abordar esta problemática, tenemos que, con la facilidad creciente de obtener genomas completos de organismos, se tiene acceso a muchísima información y para realizar diferentes estudios de genómica comparativa. Entonces, pues, podemos hacer estudios filogenéticos, análisis de pangenoma, entre otros. Y, pues, en el caso particular de este estudio, decidimos utilizar el enfoque del pangenoma. Entonces, bueno, el pangenoma representa todo el conjunto de genes de una especie o un género escogido. Entonces, me muestra los diferentes conjuntos que se forman. Tenemos el conjunto de genes centrales, los cuales son compartidos por todos los aislamientos. Tenemos el genoma accesorio, que son compartidos por dos o más aislamientos. Y tenemos el genoma único, que son genes que son únicos para un solo aislamiento. Entonces, pues, aquí podríamos quizás encontrar genes de virulencia específica. Bueno, entonces, tener como este repertorio genético aquí nos ayuda a dilucidar la estructura genómica de las bacterias. Entonces, entender, pues, la evolución y sus relaciones intra e interespecíficas. Como tal, pues, el genoma de Vibrio ha estado formado por eventos de transferencia horizontal de genes y recombinación debido a su estilo de vida. Pues, porque tienen un amplio rango de hospederos y porque son organismos de vida libre. Por lo cual, pensamos que este acercamiento a pangenoma podría ayudarnos a dilucidar un poco más esta estructura. Bueno, por lo tanto, el objetivo del proyecto es identificar los rasgos asociados a virulencia y resistencia de los aislamientos mediante el análisis del pangenoma. Bueno, aquí entraríamos ya materiales y métodos. Como tal, la muestra fueron unos aislamientos recuperados en la vigilancia intensificada de cólera, pues, que les mencioné anteriormente. Y, además, unas muestras recolectadas de cuerpos de agua continentales y marino costeros. Estos muestras los realizó el INVEMAR. Entonces, pues, se mandaron a secuenciar los aislamientos a NovoGym. Por medio de la plataforma Illumina Nova Sec se obtuvieron lecturas pariadas de 250 pares de bases y un tamaño de inserto de 500 pares de bases. Entonces, fueron las estadísticas que se obtuvieron para los datos de la secuenciación. Y, bueno, no voy a entrar en detalle con esto, pero les voy a mencionar que en unos análisis previos de este mismo proyecto se realizó entonces toda esta parte de filtrado de lecturas, descontaminación, comprobación taxonómica y ensamblaje de Novo. Y, finalmente, obtuvimos este cuadrito que viene acá con las especies, con las diferentes especies de vibrio y su respectivo número de aislamiento para un total de 60 aislamientos para los análisis posteriores. Este es el flujo de análisis bioinformático que aplicamos para el estudio. Entonces, partimos de que tenemos ya los genomas ensamblados. Se procede a realizar la anotación funcional y estructural con PROCA. Este software me coordina varias herramientas para hacer como un etiquetado de características importantes dentro del genoma. De aquí me salen unos ficheros. Entre ellos, pues hay uno que se llama GFF, que me presenta como secuencias y la anotación característica para alimentar ROARI, que es el software que me genera la inferencia del pangenoma. Ya con esta inferencia del pangenoma, se separaron los genes accesorios y los genes centrales para realizar una anotación del pangenoma con COG y con KEH, de estos dos conjuntos de genes por separado. Luego, se realizó una caracterización de virulencia y resistencia por medio de BLAST, contra la base de datos de factores de virulencia y con la base de datos CART. Finalmente, pues se utilizó el software Orite Finder, software online, para encontrar posibles plasmidos. Ya con esta información, pues se procede a hacer un dataset de genes de violencia y resistencia para análisis posteriores. Bueno, estos serían los resultados que se obtuvieron a partir de la anotación. No me voy a detener mucho aquí, simplemente está la especie, están como los diferentes parámetros que se predijeron con PROCA, las bases, las regiones codificantes, los genes, los diferentes tipos de RNA. Se obtuvieron un promedio de 5.100.000 de bases, 4.600 genes, regiones codificantes y 4.600 genes. Bueno, estos ya son los resultados del pangenoma. Este es el pangenoma de Vibrio, o sea, del género de los 60 aislamientos en total. Estas son como unas tablas de características generales que tiene acá en la primera, el número de genes en el pangenoma. Esto implica que el número de genes va aumentando a medida que se agregan pangenomas. Esta característica se observa en los pangenomas abiertos, porque a medida que se van agregando genomas, se va aumentando el acervo genético total de la especie, el pangenoma. Bueno, este me muestra el número de genes conservados, que pues al principio se obtienen la mayoría de estos, pero luego se va disminuyendo y se estabiliza la gráfica. Y el número de genes únicos también que al principio se obtienen bastantes, pues porque acá se le están empezando a agregar las diferentes especies de Vibrio y ya al final se estabiliza un poco más la gráfica. Estos son resultados del pangenoma para todas las especies. Les dije que habíamos calculado el pangenoma para cada una de las especies y pues al final para Vibrio. Entonces se tienen acá como los diferentes conjuntos de genes que se obtuvieron. Y pues acá está el criterio que utilizó Roari para escoger esos conjuntos de genes. Tenemos aquí entonces el genoma central. El criterio que se utilizó fue que el 99 al 100% de las cepas. Los off-core genes del 95 al 99, los genes accesorios del 15 al 95% y los genes únicos del 0 al 15% de las cepas. Esta gráfica de barras aquí a la derecha es que matiza de forma de porcentaje los valores que se observan acá. Entonces así como a grandes rasgos podemos ver que Vibrio vulnificus y Vibrio para hemolíticos son los aislamientos B, son las especies que más diversidad genómica presentaron ya que sus genes están más que todo en los genes únicos y en los genes accesorios. Bueno, estos son los resultados del pangenoma global. Esta gráfica es que matiza entonces el pangenoma de Vibrio. Lo que se observa acá, pues esto es un dendrograma con los genes, con alineamientos de los genes centrales, que no sé si les comenté, pero los genes centrales son buenos para hacer filogenia precisamente por lo conservados que son. Entonces aquí se ven como los diferentes bloques que me representan las diferentes especies del estudio, son seis en total. Y lo que tenemos aquí a la derecha es una matriz de presencia-ausencia de genes. En lo que está en azul es presencia de genes, entonces se observa, digamos acá para Vibrio vulnificus, los genes compartidos para esa especie y así para el resto de las demás especies. Entonces tenemos acá el genoma central de Vibrio, solamente es este pedacito de acá que está compartido por todas las cepas. Acá están los soft core genes y los core genes. Y aquí tenemos entonces todo lo demás que sería genoma accesorio, y aquí estarían genoma accesorio más genes únicos, que son en total 37.553 genes. Bueno, como tal, aquí entonces los resultados de la anotación. Aquí estuvo entonces la anotación con Koch, y si observan las diferentes categorías a las que fueron asignados los genes, aquí pues cabría resaltar que para la categoría de metabolismo se anotaron más genes para el genoma central que para el genoma accesorio. Pues esto es esperado porque pues en los genes centrales hay características pues conservadas. Ya por esta parte de que se observan rutas metabólicas, se observan las rutas metabólicas más que todo representadas en el genoma accesorio. Las más representadas entonces serían estas de procesamiento de información ambiental. Aquí podríamos encontrar rutas involucradas a sistemas de fosfotransferasa, sistemas de secreción, vías de señalización, de respuesta inmune. Digamos aquí en procesos celulares podríamos encontrar rutas asociadas a corum sensing, a biofilm, a ensamblaje flagelar. Y aquí en esta categoría de enfermedades humanas podríamos encontrar vías de resistencia a beta-lactamazas y a vancomicinas, entre otros. Ok, esto me quedó extraño. Pero bueno, lo que se observa acá es el listado de genes de virulencia y resistencia para cada uno de los aislamientos, para cada una de las especies. Acá tenemos viruloginolíticos. Aquí lo que se tiene es que, no, se me traspuso esto. Pero bueno, lo que se puede observar acá detrás en esta gráfica, que no se puede observar, pero bueno, son el porcentaje de hits que se obtuvieron por aislamiento. Y hay unos aislamientos que tienen mayor porcentaje de hits con factores de virulencia, lo cual podría decir que tienen mayor probabilidad de patogenicidad. A este lado podemos observar el listado de genes de virulencia. Aquí pues no me voy a tener, solamente voy a hablar de algunos. Este de aquí es el Pili tipo 4. Este es importante para la formación de biopelículas en superficies abióticas, ya que facilita la supervivencia de la bacteria en ambientes acuáticos. Y pues, viriopareumolíticos también se ha encontrado en ambientes acuáticos. Para viriofluvialis, entonces, tenemos que, aquí está el listado de genes de virulencia. Hay unos que se repiten en esta, hay unos que se repiten, que estaban en el anterior también. Bien, voy a resaltar este de acá, que es una proteína de membrana externa que sirve para la adaptación a cambios en el entorno. Y, bueno, aquí estarían algunos de los mecanismos de resistencia. Esta resistencia a fluoroquinolonas, antibióticos de tetraciclina y otros, entre otros. Bueno, para viriopareumolíticos, este se encontró, bueno, se encontraron varios factores de virulencia. Voy a resaltar este, que es una termolicina, hemolicina termoestable. Este es el factor de virulencia más importante descrito para viriopareumolíticos. Dentro de los mecanismos de resistencia, pues, también están unos que ya se encontraron en especies anteriormente descritas. Bueno, para viriopareumolíticos, también entonces tenemos aquí el listado de genes de virulencia. Este sí es específico para viriopareumolíticos. Este es como un, este ayuda como a transportar el hierro desde el ambiente bacteriano, desde el ambiente, perdón, al citoplasma celular. Este es específico para viriopareumolíticos. Para viriopareumolíticos, este gen de acá, también se encuentran en otras especies. Este es, sirve para la adherencia a células epiteliales. Este también es un factor importante para la virulencia. Y, por último, viriopareumolíticos. El geniofurnici, acá tiene, pues, me llamó la atención que tenía un par de mecanismos de resistencia que no se veían en ninguna de las otras especies descritas, con un rango bastante amplio de resistencia, pues, a muchos antibióticos. Bueno, ya la parte de, de identificación de plásmidos. Entonces, este se realizó con Norite Finder, que ya les había mencionado. El programa utiliza cuatro criterios para identificar si hay o no un plásmido en las regiones genómicas. Entonces, el primero es que haya un origen de transferencia, que es la relaxasa, el T4SS, el T4CP. Entonces, cuando se cumplen los cuatro criterios, se predicen factores de virulencia en las regiones planjeantes del origen de transferencia. Y también se predicen, entonces, los, los factores de resistencia. Entonces, este fue el plásmido que se identificó para viriolginolíticos. Para viriodiabólicos, entonces, también se cumplieron los cuatro criterios y se describieron estos factores de virulencia. Para viriofurnici, también los cuatro criterios, los factores de virulencia, los factores de resistencia. También para otra cepa de viriofurnici. Y estas otras dos, pues, se incluyeron porque a pesar de que no predijo estos otros dos criterios, predijo el origen de transferencia y la relaxasa. Y pues, al predecirle el origen de transferencia, ya de por sí, predice los factores de virulencia. Entonces, pues, se agregó allí. Bueno, ya como conclusiones, entonces, estaría que los genomas, los pangenomas, muestran una alta diversidad genética determinada por el crecimiento del acervo genético total, atribuido a los genes nuevos aportados por cada genoma mencionado. Pues, esto se los comenté cuando les mostré el comportamiento de las gráficas del pangenoma. Las especies con mayor diversificación fueron virioparemolíticos y viriobulníficos, de los cuales el 62%, el 64% son del genoma accesorio. Se identificaron regiones genómicas indicadoras de la presidencia de plasmios que contienen factores de virulencia y resistencia bacteriana en aislamientos de virulgenolíticos, fluviales, furnici y diabólicos. Y se identificaron genes de virulencia y resistencia bacteriana en todas las especies. Algunos de los aislamientos presentaron un mayor número de estos genes en comparación con los demás, los cuales pueden representar potenciales focos de viriosis en fuentes ambientales. Y ya para terminar, pues, agradecimientos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación de Colombia por la financiación del Centro de Bioinformática y Biología Computacional y la maestría en Bioinformática y Biología Computacional de la Universidad de Caldas.